Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más, trayéndote cosas buenas que pasan en Perú Señores vamos a ver este video de Luis Centurión, un canal que yo sigo muchísimo y dice El enorme túnel que conquistará el cerro y aliviará el tráfico limeño Vamos a ver de qué se trata esto, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y compartir estas reacciones Vamos allá El caos vehicular, ese eterno enemigo de la ciudad, parece haber encontrado su némesis en forma del megaproyecto del túnel, la Molina Miraflores Después de años de espera y frustración, finalmente se ha anunciado la construcción de esta ambiciosa obra Que promete ser la solución definitiva para el tráfico en Lima Con una inversión de 700 millones de dólares, este proyecto busca unir a los distritos más exclusivos de la capital peruana Generando una transformación sin precedentes en la movilidad urbana Según la información brindada por el alcalde de La Molina, Diego Uceda Hay hasta tres constructoras extranjeras interesadas en desarrollar esta monumental obra Son principalmente de capitales españoles, portugueses y chinos Sería una asociación público-privado La magnitud del proyecto es impresionante Se trata de la construcción de un moderno y amplio túnel que atravesará las montañas que separan a la Molina de Miraflores Dos de los distritos más exclusivos y emblemáticos de Lima Este colosal desafío arquitectónico y de ingeniería Está diseñado para reducir drásticamente los tiempos de desplazamiento Y descongestionar las principales vías de acceso El alcalde Uceda, quien ha estado involucrado en el proyecto desde el año 2014 Estima que la construcción de este impresionante túnel Que se extenderá a lo largo de 11 kilómetros Tomará aproximadamente 4 años en completarse El túnel ingresará por la intersección de las avenidas Raúl Ferrero y Los Fresnos Ubicada en La Molina Específicamente en las inmediaciones de Molina Plaza Luego, atravesará el imponente Cerro Sentinela A una profundidad de aproximadamente 10 metros Continuando su trayecto por debajo de las avenidas Primavera y Angamos Este Hasta desembocar en la vía expresa Este eje vial contribuirá significativamente a descongestionar el tránsito En importantes avenidas como Javier Prado, La Encalada, El Polo y El Golf Aliviando la carga vehicular que históricamente ha afectado a estos corredores viales Además, el proyecto contempla múltiples salidas estratégicas Que conectarán eficientemente con puntos clave de la ciudad Como la Panamericana Sur, la Avenida Aviación, Tomás Marzano y el emblemático Sanjón Yo sé que no tiene nada que ver señores, pero miren que hermoso señores El estadio en Lima Perú, espectacular señores Estas salidas brindarán mayor accesibilidad y conectividad para los residentes y visitantes de la zona La inversión de 700 millones de dólares representa un compromiso firme y decidido Por parte de las autoridades para llevar a cabo este sueño largamente anhelado Se espera que el financiamiento necesario provenga tanto del sector público como del privado En una muestra de colaboración sin precedentes Este tipo de alianza permitirá que la obra se lleve a cabo en el menor tiempo posible Evitando retrasos y contratiempos innecesarios La construcción del túnel La Molina Miraflores No solo generará una gran cantidad de empleos Sino también, se espera que esta obra sea el detonante para una serie de proyectos complementarios Que mejorarán aún más la infraestructura vial de la ciudad La visión a largo plazo es convertir a Lima en una metrópolis moderna y sostenible Donde el tráfico sea solo un recuerdo del pasado Pero este megaproyecto no está exento de desafíos La construcción de un túnel de esta envergadura Implica superar obstáculos técnicos y logísticos de gran magnitud Sin embargo, las autoridades han demostrado su compromiso y capacidad para enfrentar estos retos Asegurando que el túnel La Molina Miraflores Será una realidad palpable en el futuro cercano El túnel La Molina Miraflores Representa una nueva era para la capital peruana Una era en la que la movilidad será un derecho y no un privilegio Las largas horas perdidas en el tráfico Serán reemplazadas por momentos de productividad Encuentros familiares Y actividades recreativas Lima, con su paisaje urbano transformado Se convertirá en un ejemplo para otras ciudades Que también luchan contra la congestión vehicular Bueno señores, qué bueno de verdad que vaya a pasar esto con este nuevo túnel Porque en Lima hay demasiado tráfico señores Es lo único que me desespera cuando yo estoy en Lima Que para donde quiera que tú te mueves hay un tráfico enorme Mi papá dijo cuando fue a Lima que El que maneja en Lima maneja en todo el mundo Hay un desorden con eso Después mi papá dice que todo perfecto en Lima, Perú Solamente el tráfico Y qué bueno de verdad señores Que esto lo estén haciendo Porque va a aliviar mucho el tráfico Hay mucha gente que pelea en las calles por eso del tráfico Que este le pasó por al lado y casi le topaba su carro Y la gente discute mucho en Lima por eso Entonces si logran hacer esto Sería genial señores Esto dicen que estará listo de aquí a cuatro años señores O sea, no está tan lejos Me gustaría como que inventen algún tren bala en Perú Porque el país da para inventar un tren bala Que te lleve a Puno Que te lleve a estos lugares que son lejísimos Arequipa Y que te lleve el tren bala Pero así En una hora o dos horas Por decirlo así Una idea mía loca Pero ojalá también que se haga eso Porque cuando yo he estado en Perú Y he cogido para Arequipa Siempre entro al bus a las 7 de la noche Y llego a Arequipa como en eso de las 10 de la mañana por ahí Entonces el viaje es bastante matado A pesar de que yo siempre cojo estos bus cama Pero un día decidí señores Y dije que más nunca volví a viajar en bus Porque de verdad me dan miedo los barrancos Me dan miedo un montón de cosas Entonces lo que hice fue que dije Cada vez que yo viajar a Arequipa O a un lugar de esto Tiene que ser en avión Aunque salga más caro Pero tiene que ser en avión Y nada mi gente De verdad que felicidades A mi gente de Lima Por este nuevo túnel Que va a hacer que el tráfico Baje mucho más Recuerden dejar su like Recuerden suscribirte Esto es Xeneco Show Déjame tu comentario ahí abajo Que tú opinas de este túnel Así que ya tú chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!